Lo mencionábamos, vamos a hablar respecto a esta feria que se va a llevar a cabo en la ciudad de El Alto y hablar un poquito respecto a cómo se han venido desarrollando las anteriores ferias del segundo aguinaldo. Para eso hemos invitado al viceministro de la micro y pequeña empresa, Saturnino Ramos, y también a la señora Aleida Peñaranda. ¿Cómo están? Muy buenos días, Amos. Buen día. Gracias. Bueno, agradecerte, Diego, por el espacio que nos estás brindando para poder transmitir a nuestra sociedad el resultado en el que está en este momento lo que es el doble guinado. A ver, hablemos un poco sobre los resultados obtenidos hasta ahora. ¿Dónde se han instalado las ferias? ¿Cuál ha sido el movimiento económico de la que se han beneficiado prácticamente las micro y pequeñas empresas, sobre todo del país? Como es de conocimiento público, es la primera experiencia en el ámbito de lo que es este tipo de eventos. O sea, una actividad que a iniciativa de nuestro hermano presidente, una retención del 15% para beneficiar al sector de la manufactura nacional, ha desarrollado una conjunción de procedimientos, tanto el tema de la billetera móvil como del proveedor específicamente. El cajero es uno de los ejemplos. Este desarrollo, conjuntamente a Agetic y al Ministerio de Economía y Finanzas, y más al Ministerio de Desarrollo Productivo, ha conjunctado una organización de ferias que se han realizado en el Chuquiago Marca, que ha terminado este 3, en el Alto se tendría que haber cerrado, pero también han solicitado, hay mucha demanda de parte de los beneficiarios, y se ha ampliado del 4 al 10, o sea, este fin de semana estaría terminando en la ciudad del Alto. Paralelamente, en la ciudad de Cochabamba, en la parte norte de Codesur, o sea, del Estadio Uncapriles, también han pedido, los de Cochabamba, una ampliación y están en este momento exponiendo todos los productos para el alcance de los beneficiarios en el Estadio Uncapriles, ¿no? Y los otros departamentos, como uno de los primeros que se ha organizado es en Sucre, que ha tenido muy buen resultado, y en síntesis así, en los otros departamentos, en Trinidad, que ha terminado también esta semana, que ha pasado, y los otros departamentos. Resultados, aproximadamente se ha consolidado una venta de 35 millones de bolivianos. En cartera todavía tenemos 300 millones a disposición para promover la producción nacional. Es decir, algo alrededor del 10% es todavía lo que se ha utilizado. Correcto, y en este momento quiero invitar abiertamente los que en algún momento no creyeron, de esta objetividad, a que las puertas están abiertas para que se puedan seguir registrando como proveedores, y que también algunas instancias como los beneficiarios, paulatinamente se han ido consolidando. Es más, para este 30 de marzo, se cierra el convenio que se ha generado con la parte privada y sus trabajadores para poder cumplir esta obligación. Y en este caso, a nuestro ministerio ha estado llegando ya las planillas correspondientes de las 1.600 empresas que han solicitado acogerse a la norma para poder entrar en convenio interno. Entonces, de los 335 millones, tú te darás cuenta, va a seguir sumándose. Y apenas hemos gastado el 10% y creo que vamos a seguir cargando a esa billetera. Ahora, esto va en beneficio directamente de los productores, decíamos. ¿Cómo ha sido recibir para la Manufactura Nacional, desde su perspectiva y su experiencia, este primer ensayo de cómo se podría utilizar una billetera móvil, un porcentaje del segundo aguinaldo destinado a la Manufactura Nacional? ¿Cómo ha sido para ustedes? Bueno, tanto como para nosotros, como artesanos, como proveedores, ha sido una satisfacción. La verdad que ha sido un éxito. Y viendo a los clientes, a los usuarios que venían a adquirir las cosas, ha sido igual. Desde los niños se escogían las cosas. Entonces, hemos visto que realmente la población se ha ido contenta, satisfecha. Y bueno, tenemos variedad de cosas. A ver, vamos a mostrar un poquito de lo que nos trajo Aleida mientras seguimos conversando. Que son parte de lo que uno puede encontrar, ¿no? Cuando hablamos de manufactura, hablamos de ese talento de los artesanos bolivianos, como es lo que ahora vamos a ir viendo. Entonces, bueno, el aguayo se ha convertido en una tendencia a nivel mundial en la moda. Entonces, ¿cómo ha sido en su caso, por ejemplo? Sí, he tenido mucha... O sea, han admirado mucho mi producto. En realidad, tengo una variedad de productos, desde sábanas, manteles, tengo una variedad de cosas. Y realmente, la gente ha admirado, tengo calzados y ha admirado mucho las cosas. Como tú dices, ahorita está en el boom, ¿no? Y bueno, yo tenía mucha satisfacción al vender, al compartir con las personas que venían. Y bueno, también quisiera invitar a las personas, ¿no? Las personas que faltan en el Alto, La Paz, quedan cordialmente invitados. Estamos allá en el Coliseo del Alto. Estamos atendiendo de 2 de la tarde a 8 de la noche, los días de lunes a viernes, sábado y domingo de 11 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Los esperamos, vengan. Hay una variedad de productos. Hablábamos acerca de estas ferias que ya se han instalado y ahora quisiera preguntarle cuáles han sido los resultados. Es decir, ¿qué tipo de productos ha buscado la población? ¿Cuáles han sido los más vendidos en las ferias que ya han funcionado y han concluido? Bueno, informarte que hay una línea de varios productos que han impactado y la gente misma ha buscado. En este caso, la sorpresa para La Paz ha sido el tema de cuero. El tema de calzados es importante y paralelamente el tema de los botines, poleras, lácteos, jeans, chocolates, pantalones cotidianos, citadinos, o sea, chompas, galletas, chamarras. Esas son las 10 primeras necesidades que se objetivizan en el tema de la demanda del mercado. Y la participación de las empresas, ¿qué tipo de empresas, de qué tamaño de empresas han participado, si ya el consolidado, la cantidad de empresas? En el marco de la normativa se ha establecido la participación integral de todos los actores que hacen producción nacional. A partir de ahí hemos tenido la participación en el tema de los hermanos artesanos que se han incorporado. Luego han estado las micros, que han sido la subjetividad, o sea, el objetivo principal, micro y pequeñas empresas. Pero también se han incorporado medianas y grandes empresas, como nuestras empresas del Estado. Y en ese marco, informarte de que las empresas públicas han hecho una venta de aproximadamente 3 millones y medio. La empresa grande, conjuncionada con varias empresas, han hecho una venta específica de aproximadamente 12 millones. La micro y pequeña empresa, estamos hablando de un volumen de 15 millones aproximadamente de la forma conjunta, micro y pequeñas empresas. Y lo que concierne a lo que es otros rubros, han ido también en paralelo. Ahora, ya para ir terminando, ya la manera de hacer la invitación nuevamente a las personas en la Ciudad del Alto, y también la gente de la Ciudad de La Paz que puede ir hasta el Alto, ¿qué tan importante ha sido para usted este tipo de ferias para poder exponer y mostrar a la población, acercar a la población esta variedad de productos que, en su caso, usted es la diseñadora y también quien hace posible? Como le decía y le manifestaba hace un momento, ha sido muy satisfactorio porque yo tengo muy poco tiempo en esto de artesanía, pero he tenido muy buena aceptación, muy buena aceptación. Y por eso estoy contenta, primera vez que yo salgo a una feria de artesanos. Entonces, yo agradezco la oportunidad que nos ha dado el gobierno para poder exponer y poder hacer un deseo, manifestando nuestros modelos, vendiendo nuestro producto. Nuestro producto es creo que la mayor satisfacción de todos, que nuestra producción conozca La Paz y Bolivia. Pronto estaremos por otras ferias, seguramente se nos dará la oportunidad. Entonces, muy satisfecho de servir por este tiempo. Claro, y se convirtió en una oportunidad excelente para que los bolivianos reconozcamos lo que es nuestro, no solo por la identidad que nos atraviesa a través de los tejidos, en este caso, sino también por la calidad de los productos y la diversidad de productos que se produce en nuestro país. Quiero agradecerles a ambos por haber venido esta mañana. Resultados realmente esperanzadores que nos daba conocer el viceministro. 35 millones de bolivianos en ventas, en una primera experiencia, en una primera etapa, y esto va a seguir todavía funcionando. Nuevamente, viceministro, ¿en qué lugares está funcionando y hasta cuándo estas ferias del segundo aguinaldo? Para que la población pueda acercarse y disponer de este su 15% del segundo aguinaldo a través de este y otros productos, como bien nos decía. Decirte que esta es la última semana del primer lanzamiento, o sea, de ferias programadas, cerramos este domingo. A partir de ahí, nuestra ministra Nélida Cifuentes va a hacer el lanzamiento oficial ya la segunda tanda de ferias con fechas específicas. Y para ello es que estamos convocando a aquellos que en su momento no creyeron, como dije, puedan ya registrarse como proveedores y visibilizarse como productores. El objetivo principal es recuperar el mercado interno, concientizar a nuestra población de que el potencial que tenemos en la manufactura es importante. No en vano en su momento hemos sido exportadores de recursos humanos afuera. Hermanos nuestros han estado en Brasil, han estado en Argentina, hoy están en Chile manufacturando. Y creo que es importante que retornen, que se dé la oportunidad de dignificar el trabajo que en su momento también han sido explotados. Entonces, ese trabajo conjunto con los medios de comunicación, el Estado y los actores sociales, es importante. Concientizar de que lo que se hace en Bolivia es importante para el consumo local. Muy bien, entonces están en la ciudad del Alto y también en Cochabamba, ¿no? Hasta el fin de semana. Correcto, es la última parte que se cierra el primer stop de ferias. Viceministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros, esperemos tenerlo en una siguiente oportunidad. Y de igual manera, señora Leida Peñaranda, un placer y mil felicidades por realmente estos productos. Gracias a ustedes también, las gracias. Bueno, Diego, agradecerte y a tus órdenes. Vamos a estar informando cotidianamente de todo lo que se está avanzando y ver qué producto había sido de preferencia de nuestra sociedad. Así es, muchas gracias a ambos. Hemos hablado con el viceministro de la micro y pequeña empresa, Saturnino Ramos, y también con Aleida Peñaranda, una artesana especialista en el Aguayo, una de las participantes, una de las micro, pequeñas y grandes empresas medianas también que participan de estas ferias del segundo aguinaldo, que ya han tenido un movimiento económico de 35 millones de bolivianos en esta primera etapa. Sigue todavía vigente la etapa de la billetera móvil a través de la aplicación que se ha diseñado con Agetic. Y, como bien nos decía, la ministra Nelly Dacifuentes estará mencionando la segunda tanda, diríamos, de ferias que se van a desarrollar en todo el país. ¡Gracias!